Siete Leguas Siete Leguas El caballo De Villas Más estimada En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Ahí combate o formar La briga, la bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes ¡Ay, Chihuahua! ¡Cuánto apache! ¡Cuánto indio sin guarache! Oye tú, Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas, valiente Que atacaste, paredón Ya no te acuerdas, valiente Que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la ametralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera La br краia Ya no te acuerdas Esta a tu río Acamen Gracias.